Siempre estos 505 años hemos derramado nuestras lágrimas, nuestras penas, la muerte de nuestros hijos. Y entonces yo por la muerte de mis antepasados lloro y desgracia en nuestra vida, no todos lo sentimos nuestra necesidad. Sabemos entre nosotros también, como no conocemos nuestros pasados, nos han ignorado de muchas formas. Entonces, pues a unos que estamos perdidos en el mundo, no sabemos dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Pero a través de la historia conocemos que somos originarios de estas tierras. Y por la mentira y por muchas maneras, hemos perdido nuestros derechos y la libertad y nuestra tierra.